Música Mirad que receta más rica de galletas Son la más de fáciles de preparar y están se deshacen en la boca y se conservan un montón de días dentro de un recipiente hermético Además, la leche condensada les proporciona un sabor muy dulce Quedan de un color muy blanquito que las hace especialmente bonitas Tienen muchos sabores y solas pero son perfectas para rellenar con confituras y mermeladas o simplemente bañándolas con chocolate fundido negro o blanco Eso ya lo dejo a tu elección Pero como mejor están es mojándolas en un buen café Anota los ingredientes y cocínalas Pruébalas, disfruta de su sabor y cuéntame En un bol amplio mezclamos la manteca y la temperatura ambiente con la leche condensada y la yema de huevo y la yema de huevo Batimos con unas varilas hasta tener todos los ingredientes bien mezclados Agregamos la bañice en árbol tamizándola para que no se formen grumos Vamos incorporándola poco a poco y batiendo bien para que se vaya mezclando ¡Gracias! 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 Llegará un momento en que será mejor que paséis a mezclar con las manos porque ya será una masa más manejable ¡Gracias! 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 Vamos cogiendo trozos de masa y formamos bolitas más o menos del mismo tamaño con la ayuda de nuestras manos Colocamos las bolas de masa en una bandeja de horno forrada con papel vegetal a cierta distancia unas de otras porque crecerán un poquitín al hornearlas. Dependiendo del tamaño que tengan las galletas saldrán entre 25 y 30. Cuando tengamos todas las bolitas hechas las aplastamos un poco con un tenedor para hacerles unas marcas decorativas. Metemos las galletas al hornearlas. Metemos el horno precalentado a 160ºC durante unos 12-15 minutos. Estate atentos porque no tienen que llegar a dorarse, tienen que quedar más bien blanquitas, color crema. Sacamos las galletas del horno y las dejamos reposar sobre una rejila hasta que se enfríen completamente. Y así de sencillo es preparar unas deliciosas galletas de leche condensada para merendar o picotear. Y ahora que ya van acercándose las navidades resultan un monísimo regalo. Mételas en un saquito transparente, atalas con un lazo precioso, finalizalas con una emotiva tarjeta y felicita con ellas a tus seres queridos. No dejes de comentar que te han parecido. Recuerda que puedes compartir y no dejes de suscribirte si aún no lo has hecho. Es gratis y solo te compromete a dejarme un like de vez en cuando. Búscame en las demás redes sociales. Abajo, en la cajita de información, encontrarás todos los links. Gracias por haber llegado hasta aquí y acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo.